Muy bien, esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, con el apoyo justamente de esta incubadora de empresas tan importante. Y a continuación vamos a dialogar con Mateo Echeverry, que es el gerente de Bolsipautas. Ellos comercializan anuncios publicitarios en bolsas de papel, los distribuyen gratuitamente en establecimientos tales como Mercados Saludables y Restaurantes, para que ellos finalicen el ejercicio entregándoles estas bolsas publicitarias a sus clientes cuando venden sus productos. Así que Mateo, bienvenido a nuestra maratón de emprendimiento. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Bueno, usted nos quiere traer pautas hoy que tienen que ver con la labor comercial. Y es muy importante estar prospectando clientes, identificando quiénes pueden ser esos clientes que pueden comprar mis productos o mis servicios. Sí, Juan Carlos, es muy importante la prospección. Es creo que ese es el primer paso que hay que dar a la hora de vender. Tuve un error, por ejemplo, en mi emprendimiento donde, digamos, yo quería visitar los mejores clientes para mí, los clientes potenciales, donde yo veía las grandes empresas, agencias de medios multinacionales, y ese no es el mercado. Yo pienso que uno debe empezar como penetrando de manera disruptiva en la industria de uno. Bueno, Mateo, usted nos trae un aprendizaje muy importante que ojalá no solamente le pongamos cuidado, sino que lo pongamos en práctica. Y es que uno tiene dos orejas, pero una sola boca. Eso significa que uno tiene que escuchar el doble de lo que habla. Expliquemos ese concepto. A ver, Juan Carlos, es algo que yo he aprendido entonces dentro de mi labor comercial, tanto como empleado como emprendedor. Uno cree que el mejor vendedor es el que más habla, 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 y al final cierra el trato, pero ese vendedor es el que cierra un trato y ya. No es el que tiene una relación estable y duera con las personas. Un buen vendedor es el que escucha a la persona y hacen un análisis de las necesidades de su cliente para ofrecerle una solución. Y ese escuchar va muy de la mano de ser muy observador. O sea, es escuchar no solamente con las orejas, con los oídos, sino escuchar con todos los sentidos y ser muy observador para poder actuar luego en consecuencia. Así es, Juan Carlos. Juan Carlos, después de escuchar o mientras estamos escuchando, estamos viendo qué ha hecho el cliente, cómo se ha comportado, qué necesita y todo lo que tenga que ver con el negocio para poder ofrecerle una solución llamativa para él. Mateo, finalmente, antes de darle el paso a Elisa, qué bueno que usted nos cuente qué debe hacer uno antes de dar ese paso de empleado a luego ser empresario y empleador. ¿Qué debo yo tener en cuenta? Juan Carlos, lo que yo hice fue simplemente dejar los míos atrás. Uno está pensando es que la estabilidad, tengo mi salario, pero la verdad es que yo no fui capaz de hacer las cosas al tiempo. O estaba concentrado en lo uno o en lo otro. Y como estaba, pues obviamente me estaban pagando por hacer algo, sentía ese compromiso por responderle al empleador. Dije, no, aquí dejo el empleo, dejo la estabilidad, dejo la seguridad y voy a crear lo mío. Muy bien, lo voy a dejar en este momento en contacto con Elisa Bustamante, que es del área de aceleración empresarial de CREA, mi incubadora de empresas. Ella tiene varias preguntas para ustedes y otras que nos llegan a través del chat, de la gente que nos escribe a través de YouTube o a través de las redes de negocios en tu mundo, en Facebook y en Twitter. Bueno, Mateo, nos estás hablando de un tema muy interesante y que es también, por decirlo así, un dolor de cabeza para muchos de los emprendedores de la ciudad y es el tema de los comerciales. Entonces, me parece muy importante que les des a los televidentes tips y pautas para conseguir entrenar un buen comercial. Bueno, yo te cuento, apenas estoy aprendiendo en eso. Estoy en el mundo de contratar, de mirar quién es bueno para aportarle a mi negocio. Lo mejor es salir a la calle con la persona y enseñarle cómo uno lo hace. ¿Cierto? La mejor aprendizaje que uno puede brindar, la mejor enseñanza que uno puede brindar es demostrar. No es decir haga esto y esto y esto, sino vea, yo hago esto así, a mí me funciona, inténtelo usted y encuentre su mejor, su camino. Listo. Ateri, tenemos también aquí una pregunta de Juan Ray Goza, que nos pregunta, ¿cuál es la posición de la empresa respecto al sentido ecológico que tanto impacta al mundo actualmente? Bueno, Juan, la posición de bolsipautas es que nosotros vemos que, o no, nosotros no, todo el mundo ve que las bolsas plásticas en Colombia y en todo el mundo tienen un gran impacto ambiental en el ecosistema, ¿cierto? Es un material que tarda cientos de años en degradarse y lo que hacemos es simplemente cambiar, reemplazar esas bolsas plásticas por bolsas de papel, que es mucho más amigable y que se degrada en meses. Nosotros le decimos a los establecimientos, no gaste dinero en insumos, en bolsas. Yo le voy a proporcionar este insumo, se lo voy a obsequiar para que usted lo use y aporte al medio ambiente. Listo. También nos está escribiendo Giri Rodríguez, que nos está mandando un saludo desde Madrid, España. Ah, qué bien. Un saludo especial para Madrid. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces vamos, Mateo, mirando aquella cámara, nos va a contar por qué hacer negocios con bolsipautas, por qué esa idea de negocio es tan ganadora. Listo, les cuento. Al trabajar de la mano con bolsipautas vamos a solucionar dos grandes problemas. El primero es la contaminación ambiental. Como les decía, la bolsa plástica es algo que tarda demasiado en degradarse. Bolsipautas se encarga de reducir la demanda de esta bolsa plástica utilizando mis bolsas de papel. Son gratuitas para los establecimientos porque tienen un contenido publicitario. O sea, que otras empresas, otros patrocinadores están brindando este insumo para su negocio. Y segundo, para los anunciantes, vamos a utilizar un medio alternativo, un medio funcional como son las bolsas de papel, que no es publicidad que te va a estorbar, sino que te está prestando un servicio, que le presta un servicio a las personas y lo va a hallar hasta su hogar. Estamos utilizando un medio de comunicación alternativo que va a impactar a las personas, va a posicionar marca y va a aumentar las ventas de su empresa. Mateo, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta maratón de emprendimiento. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos entonces enseguida con Elisa, que nos tiene unas conclusiones de esta conversación que teníamos con Mateo. Bueno, Mateo nos habló de unos temas muy importantes relacionados con estrategia comercial y fuerza de ventas. Como lo vimos, el modelo de negocio de Mateo está muy enfocado a llegarles a las grandes empresas a ofrecerles pauta publicitaria por medio de bolsas plásticas, ¿cierto? Es muy importante conseguir un buen comercial y que los comerciales estén completamente alineados con la estrategia del negocio, escuchando al cliente, sabiendo escuchar, como nos lo decía Mateo, que es muy importante para poder ofrecerle la solución perfecta de acuerdo a sus necesidades. Gracias. 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 Gracias.